Te presento la mejor casa del árbol que mis ojos han visto y que quiero compartir contigo. Los arquitectos de Modus Studio han utilizado acero y pino tratado térmicamente para construir esta increíble casa del árbol. En los días pasados tuve un road trip saliendo desde Chicago, Illinois hasta Dallas, Texas, pasando por los estados de Missouri y Arkansas y como buena arquitecta y como buena admiradora de la arquitectura quise pasar a conocer esta increíble casa del árbol, ubicada en el Garvan Woodland Garden, uno de los mejores jardines botánicos en Estados Unidos, ubicadas en la ciudad de Hot Springs en Arkansas, que por cierto un dato importante de Hot Springs son los manantiales de agua caliente que crecen en su interior y que desde hace muchos años la gente visita Hot Springs por este motivo. Es un jardín de 85 hectáreas inaugurado en el 2002 y actualmente es propiedad de la Escuela de Arquitectura y Paisajismo de la Universidad de Arkansas, ya que la anterior dueña cuando envejeció no podía hacerse cargo de este gran terreno. Lo que hizo fue donarlo a la universidad para que hicieran un jardín botánico de conservación y especies. Y uno de los tratos muy importantes al donar este terreno fue la condición de que no se cortara ni un solo árbol y que tampoco iba a ser utilizado este terreno para vivienda. Iba a ser utilizado para el público y actualmente es uno de los principales atractivos turísticos en el estado de Arkansas. Y bueno, hay que recorrer un poco de camino para llegar desde el inicio del jardín hasta donde se encuentra la casa. Un jardín lleno de grandes árboles y muchísima vegetación. Y esta casa del árbol es diseñada por la firma de arquitectos Modus Studio. La estructura sirve como una experiencia educativa, interactiva, destinada a traer los niños de vuelta al bosque. Que como sabemos en la actualidad muchos niños prefieren jugar en el interior, en pantallas, en lugar de salir y explorar los lugares abiertos. Entonces esta fue una gran iniciativa para traer los niños a explorar. En una forma misteriosa y orgánica, el juego creativo de sombras, luces y sonido, la exploración de materiales y la aventura que ofrece la casa del árbol se convierte en una experiencia mágica dentro del jardín. Y como si de una escultura se tratara, la casa del árbol se siente como una forma dinámica que cambia de forma a medida que uno se mueve por el sitio. Tiene la intención de camuflarse en el lugar. No te das cuenta que está ahí hasta que ya estás justo parado enfrente de ella. Y tiene la intención de seguir la forma del lugar, orgánico pero vivo y de naturaleza misteriosa, inspirado a propósito a la imaginación de los niños sobre el bosque. La planta tiene forma de boomerang. Y bueno, el edificio se levanta de 4 a 7 metros del suelo a través de 6 pares de esbeltas columnas de acero. Al elevar la estructura lo que hicieron fue proteger la vegetación y el suelo. Mientras brinda a los visitantes la sensación de estar entre las copas de los árboles. Y un pasillo elevado conduce a una abertura central dentro de la casa del árbol de dos pisos. La estructura está compuesta por 113 nervaduras que son esta especie como de costillas que conforman la casa. 10 de las cuales son de acero, mientras que el resto son de pino amarillo termalizado. El proceso de termalización implica el uso de calor y vapor para aumentar la durabilidad de la madera y su resistencia a la intemperie. Todas estas nervaduras se conectan a una columna de acero central que acorre a lo largo del edificio, como una especie de columna vertebral. Y en los extremos este y norte de la estructura curva se crearon aberturas que brindan vistas claras al bosque. La abertura más grande está parcialmente cubierta por una pantalla de metal perforado. Esta pantalla tiene un patrón que se asemeja a las ramas y hojas vegetales. Y dicho por los arquitectos que lo diseñaron, un cierto sentimiento de riesgo y peligro es intencional, ya que esto es parte de estar en los árboles. Y bueno, esta fue la casa del árbol que a mí personalmente me encantó muchísimo y fue una experiencia muy muy bonita poder visitarla. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta casa del árbol. Y si quieres seguir un poco más de cerca mi experiencia visitando estos lugares, te invito a que me sigas a mi Instagram donde estoy subiendo el contenido en tiempo real. Nos vemos en próximos videos y mientras tanto puedes darle click a cualquiera de estos videos que te aparecen en pantalla. Adiós.